Ya no sé si es que te puedo ver Tus ojos mienten girl Y tú no das amor No sé si es que yo perdí la fe Tus besos queman mi piel Pero curas mi dolor Girl, ven y bésame Quítame esta sed Una última vez Girl, ven y mátame Llévame otra vez A tu infierno, babe A tu infierno, babe A tu infierno, babe A tu infierno, babe Si ves que alguien se entera Seguramente no va a ir mal Floreces en primavera Tu neta se volvió algo mortal Botas de veneno Salen de tu cuerpo Es inevitable No caer en tu hueco Grábame esa miradita tuya Hazme andar por las nubes otra vez Déjame caer desde las alturas Y volver a tus pies Besar tu cuerpo bañado en sudor Mientras hacemos el amor, bebé Poner a prueba una cura Al probar nuevamente el veneno de tu piel Déjame romper este orgullo Y perderme dentro de ti Tiendeme Otro engaño del que esta vez no pueda salir Todo esto es perfectamente irremediable Así que ven a sarder esta pasión que llevamos dentro tú y yo Hazme volver a sentir la tensión de aquella primera vez Hazme creer que no volverás a irte después Hazme sentir que tienes el control de la situación Y que no resultara herido ninguno de los dos Si de esto alguien se entera seguramente nos va a ir mal Flores desde primavera, tu letra se volvió algo mortal Grotas de veneno Salen de mi cuerpo Es inevitable Brasile Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.